¡Suscríbete al canal! Uno canta hediondo o cochino, así como maloliente. La idea de cantar es que uno tiene buen olor, buen rollo, todas esas cosas. Así que... Vamos a hacer la onda. ¡Suscríbete al canal! Como los cuerpos son libres, no queda otra que aceptar las leyes de Newton. Todo lo que sube caerá. ¡Cuál manzana podrida! ¡Suscríbete al canal! ¡Las palmas imaginarias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ten calma, pronto te vas a fracturar Un dedito, las palmas, todo estará muy mal Paciencia, ya te llegará un tic nervioso Paciencia, sé que de la crisis vives pero no te pongas ansioso Y todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Y todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Y me lo dijo, Newton me lo dijo, Newton me lo repitió Einstein me lo dijo ahora últimamente ¿Cómo se llama este tío? Stephen Hopkins Tanto jolgurio me succiona la victimización Esa conductita que un fantasma del pasado me enseñó Ten calma, pronto el estrés te comerá Eso que tienes en tu espalda No es grano, es un tumor fatal Mesura, pronto te hará cosas un cura Y puede que estés mejor Al clero le gusta tu amor Paciencia, ya te llegará un tic nervioso Paciencia, sé que de la crisis vives pero no te pongas ansioso Y todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Todo cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado Y todo cae a 9,9, todo cae Todo, todo cae a 9,8 Todo, todo cae a 9,8 Esa es la ley de Newton, creo Todo cae Toca ¿Tuvo buena la caquita?